Las alertas se han encendido en el condado de Tacoma en los Estados Unidos luego de que al menos tres personas perdieran la vida tras consumir malteadas contaminadas de listeria en un restaurante familiar de hamburguesas, mientras que otras más han sido hospitalizadas. Las tres víctimas se habrían tomado malteadas en el restaurante Frugals, en donde el Departamento de Salud de Washington encontró esta bacteria en todos los sabores de batidos que se vendían en el lugar. Además de los fallecimientos, la bacteria causó seis hospitalizaciones de personas entre los 40 y 79 años. Tras las primeras investigaciones, se descubrió que la listeria se encontraba en las máquinas de helados que no se limpiaron correctamente. El Departamento de Sanidad de Washington aseguró que no hay otros restaurantes sospechosos o implicados en el suceso, descartando la posibilidad de que sea un foco de intoxicación masiva. Por su parte, la cadena de comida rápida emitió un comunicado para expresar sus condolencias y lamentar cualquier daño que sus acciones pudieran generar, asegurando que ordenaron parar la producción de batidos en todas las cadenas de restaurantes que tienen a su cargo y enviarlas a estudios y laboratorio con las autoridades pertinentes para analizarlas. Pero a todo esto, ¿qué es la listeriosis? La listeriosis es una infección grave generalmente causada por el consumo de alimentos contaminados con la bacteria listeria monocitógena. De acuerdo con expertos, infecta órganos específicos del cuerpo humano, como el cerebro o membranas de la médula espinal o el torrente sanguíneo. También llamada como listeriosis, es una infección bacteriana la cual es provocada por la listeria monocitógena. A diferencia de la afección de otras bacterias, la listeriosis afecta a muchos órganos. La listeria se presenta como una enfermedad que no tiene por qué tener efectos inmediatos. De hecho, estas pueden llegar a aparecer en el organismo de la persona afectada hasta pasados 70 días. Los síntomas pueden ir desde la fiebre, el dolor muscular o incluso los problemas intestinales. Pero cuéntanos, ¿qué opinas de este inusual brote? Te leemos en los comentarios.